La pepe verde sedoso, donde aprendí a caminar Entre haciendas centenarias y un verde cañado sal Ceibas que cambian piropos con el coqueto samán Casas grasiles y esbelta que salpican del gojón Las encinas milenarias que te regaló el creador Las encinas milenarias que te regaló el creador Pérfago bordado a mano, ginebra del festival Buca dulce y milagrosa, la unión grato villedal Lugo a corazón sensible, que bombea actividad Calimán lago profundo, pequeña muestra de mar Calimán lago profundo, pequeña muestra de mar Hacienda del paraíso, idílica y colonial Donde aflora el sentimiento del amor puro y total Rol de anillo, ciudad rayo, chumbo potencia industrial Y victorias palmireñas que vuelven el tiempo atrás Mientras brota de su suelo, rico y fecundo maná Mientras brota de su suelo, rico y fecundo maná Pérfago bordado a mano, ginebra del festival Puga dulce y milagrosa, la unión grato viñedal Lugo a corazón sensible, que bombea actividad Calimán lago profundo, pequeña muestra de mar Calimán lago profundo, pequeña muestra de mar Calimán lago profundo, pequeña muestra de mar